Solo ante la barra del bar Sonrío para disimular Pero yo ni empiezo a apretar Te echo de menos No sé si estoy bien o estoy mal Yo que me creía inmortal Siento clavado un puñal Cuando estás lejos No quiero perder la guerra sin haber luchado No quiero acabar pensando que hubiera pasado Quiero ser Trascender